Cerca de cuatro mil maestros de la CENTE marcharon en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, mientras el gobernador, Rutilio Escandón, rendía su quinto informe de gobierno. Los maestros protestaban contra el gobernador porque dicen no les ha cumplido compromisos como mejorar las escuelas y darles más dinero. Durante la marcha enfrentaron un cerco de policías, hubo algunos empujones, pero hasta ahí quedaron las cosas. Los policías se fueron replegando para permitir el avance de los maestros hasta la plaza central, el gobernador, Rutilio Escandón, concluyó su informe sin problemas.